Para sumar o restar fracciones tenemos que multiplicar en diagonal. Siempre vamos a multiplicar primero esta diagonal, sería 8 por 4, 32. Baja el menos, ahora igual esta diagonal, 7 por 3, 21. Ahora los de abajo, 7 por 4, 28. Arriba 32 menos 21 es 11, que con el 28 que está debajo no se pueden simplificar porque no se pueden dividir ambos entre un mismo número. Por ejemplo 28 se podría dividir entre 7, entre 2 también, pero 11 entre esos números no. Por eso ahí queda.